Es un gusto saludarles desde la redacción de la prensa para presentarles el resumen informativo de lo que publica el diario este 24 de noviembre. Luego de que el presidente de la República, Ricardo Martínez, anunciara el traspaso de la operación de la planta potabilizadora de Chilibre a la autoridad del Canal de Panamá, la reacción de los trabajadores del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales no se hizo esperar. Este miércoles, en una reunión con el ministro de Asuntos del Canal, Rómulo Rux, pidieron un alto a los nombramientos políticos en esa entidad. La justicia francesa aceptó la extradición a Panamá del exgeneral Manuel Antonio Noriega que compareció ante el Tribunal de Apelación de París. Le corresponde a Panamá ahora enviar un avión militar u autoridades policiales para proceder con la extradición, según el abogado de Noriega en Francia, Olivier Metzner. Este miércoles rindió indagatoria ante el Ministerio Público César Segura, el vendedor de flores a quien se le formularon cargos por delitos contra la administración y la fe pública por su relación con un terreno en Paitilla que fuera cedido gratuitamente por el Estado. A su llegada, el Ministerio Público Segura dijo que demostrará su inocencia. En la sección de Economía y Negocios se publica un reportaje sobre las inversiones en el sector turístico panameño. Entérese de los proyectos que están registrados en la Autoridad de Turismo de Panamá y a cuánto ascienden estos planes. El Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, habló en exclusiva con la prensa. Este jueves busque una entrevista con este Nobel quien dijo, entre otras cosas, quién es la persona que le sigue los pasos y de qué trata su próximo libro. Recuerde visitar todos los días prensa.com, el sitio oficial de la prensa, el diario libre de Panamá.